Queridos hermanos, nos hemos congregado una vez más para celebrar la fiesta en honor a nuestro santo patrono, San Roque, que hoy está muy bien custodiado, acompañado por estos dos hermanos granaderos, en las vísperas de la partida de este mundo del general José de San Martín, que los ha creado. Así que vamos a rezar por estos hermanos, vamos a rezar por nuestra patria que está pasando por momentos tan difíciles como tantos otros países del mundo con esta pandemia y sobre todo pidiéndole a San Roque, que está particularmente ligada a la figura de San Roque, a protegernos en medio de las pestes, de las pandemias. Es un hermoso día que les ha tocado bastante templado, pero gracias a Dios ya protegidos un poco por la sombra. Y estamos caminando hacia un gran acontecimiento en nuestra diócesis, que también está particularmente involucrado en esto, la parroquia de San Roque, por aquel lugar del Suncho, que es la próxima beatificación, el rito de beatificación, de Fray Mamerto Esquiu. Así que todo esto da vuelta por nuestra cabeza, en nuestras conversaciones, en nuestras tareas. Quizás hasta la misma fiesta patronal de San Roque queda opacada con ese gran trabajo que se está haciendo acá en esta parroquia para el día 4 y después del 5, particularmente con la fiesta en honor al Beato Mamerto Esquiu. Dios mediante también tengamos la presencia de los hermanos granaderos para ese día. Sería muy lindo porque la beatificación de Fray Mamerto Esquiu tiene una gran connotación civil, cívica. Ha sido muy conocido en ese ámbito porque gracias al gran sermón que él tuvo en la iglesia matriz de la ciudad de Catamarca en aquella época, a donde está actualmente la catedral, eso fue el detonante para que muchas provincias juraran la constitución. Se habían hecho esbozos antes, dos por lo menos en décadas anteriores y no prosperaron. En cambio esta porque este hombre de 27 años, con todo el fervor que puede tener un joven, acá tengo los chicos del colegio, me gustaría que también sean muy fervorosos, muy comprometidos con la ciudad, con la patria. 27 años tenía este fraile y había encendido de fervor los corazones de aquellos hombres y mujeres del siglo XIX. Y que de esa manera se ha posibilitado que la constitución de 1853 fuera nuestra constitución nacional y le diera unidad a nuestro país. Así que todo eso es muy importante. Bueno, le vamos a pedir entonces a San Roque, ya que hoy estamos en su fiesta, que él nos ayude a amar más a Dios, que pongamos el centro de atención en Dios. Sepan bien que San Roque ha sido hijo de personas muy ricas, pero él dejó de lado esa riqueza y decidió ser un peregrino en medio de una gran peste que estaba asolando Europa. Y él se dedicó a acompañar a los peregrinos y dicen que era tal las gracias que Dios derramaba a través de este hombre que solamente con que él les hiciera una cruz en la frente a muchos de esos peregrinos que estaban algunos agonizando, otros muy enfermos a esos los curan, se curaban lo que es la fe y Dios lo hizo a través de este hombre que dejó todo, dejó todas sus seguridades, sus comodidades y se puso a peregrinar, a caminar y a estar cerca de los que te necesitan. Esa fue la gran tarea de San Roque. Por eso hemos escuchado hoy este hermoso texto que en mi cruz pectoral lo tengo, ¿no? Este pasaje de Mateo 25, 46 en adelante, lo tengo grabado, las frases y también las seis escenas de misericordia que Jesús enuncia en este juicio final, ¿no? Así se llama el último de los discursos que propone San Mateo en su Evangelio, el juicio final. Dice que el Hijo de Dios en ese juicio final va a separar a los buenos de los malos, como hace un pastor que separa a las ovejas de las cabras. Pobres cabras, siempre las relacionamos con lo malo, ¿verdad? Pues son inquietas, saltarinas, van para aquí y para allá. Las ovejas son la figura de la humildad, de la docilidad, de la obediencia. Nosotros tenemos que ser ovejas de Jesús, no cabras. A pesar de que a ustedes les gusta hacer la fiesta del cabrito acá, se lo comen por pícaros, ¿verdad? Los cabritos, por inquietos. Bueno, entonces esa figura que propone Jesús que va a separar y dice que se va a dirigir a esos que tiene a la derecha, a los que se han portado bien, a los que van a entrar al cielo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me han dado de comer, tuve sed, me han dado de beber, estaba enfermo, por eso hablamos de San Roque, tuve enfermo, estaba preso y me han ido a ver. Estaba enfermo, preso, me han ido a ver, estaba desnudo y me han cubierto. Era un forastero que pasaba por el pueblo de ustedes y me han dado acogida en su casa. Bueno, seis obras de misericordia. Después la iglesia, para que sean siete como los sacramentos, agregó otra, ¿verdad? Que hay que sepultar a los muertos. Bueno, esa era una obra de misericordia. Queridos hermanos, le vamos a pedir a San Roque que así como él se ocupó de los enfermos, también nosotros nos ocupemos de los enfermos. Ciertamente que a ustedes, en su familia, sé que acá en el recreo les ha tocado padecer mucho este contagio del COVID. Han fallecido muchas personas de la comunidad. Eso ha traído dolor, ha traído desasosiego en los hogares. Por eso miremos con confianza a San Roque y le pidamos hoy con mucho énfasis que nos libre de esta pandemia y que aprendamos todos la lección que tenemos que aprender de este tiempo de dolor, de aislamiento, de angustia, de incertidumbre en la que vivimos. Que aprendamos, que Dios nos ilumine y que siempre tengamos esta gran confianza en San Roque. Que nos ayude a mirar a Dios, a mirar a Jesús. Porque en última instancia todos tenemos que terminar un día delante de Jesús. Todos. Incluso aquellas personas que niegan a Dios. Los que niegan a Dios, los que no quieren creer, también ellos van a tener que comparecer delante de Dios. Habrá un juicio también para ellos, ¿no? Para todos. Dios va a hacer un juicio. A ver, ¿cómo te has portado? Cada uno suele tener en la vida oportunidades para poder orar el bien. Aunque no crea, pero tiene oportunidades para hacer el bien. Nosotros los cristianos tenemos la certeza que tenemos que hacer el bien si un día queremos estar delante de Dios nuestro Señor. Si queremos que Jesús nos haga partícipes de su gloria. Si queremos escuchar que Jesús nos pueda decir todo lo que ustedes han hecho, aún al más pequeño de estos, lo han hecho conmigo. Entren a participar del gozo de su Señor. Esto es lo que tendríamos que escuchar todos nosotros. Así que, de un modo particular, les pido a ustedes, queridos chicos, qué hermoso que son muchos los del colegio que están acá participando, de esta santa misa en honor a San Roque, nuestro patrono. De corazón les pido, chicos y chicas, que tomen en serio el regalo que Dios les ha dado por medio de su papá, de su mamá y de la iglesia, que es la fe. Sean agradecidos con el don de la fe. Trabájenla a la fe. Háganla cultivar. Qué hermoso que tienen religiosas ahora, hace unos años, ya para motivarlos más en el crecimiento de la fe, en el conocimiento de ustedes mismos, en ir descubriendo cuál es el sentido de la vida. Qué es lo que Dios espera de ustedes. Trabajen eso y háganlo con esa confianza puesta en San Roque, que siendo un hombre joven, supo dejar de lado todos los intereses temporales y se dedicó a pensar en Dios y a pensar en el prójimo, a servir a Dios y a servir al prójimo. Entonces, ustedes tienen que motivarse. Están en un colegio confesional. Si el papá y la mamá los han puesto en esta institución educativa que pertenece a la educación pública de nuestro país, por constitución, la educación acá en el país es pública. La puede gestionar el mismo Estado que ha ido teniendo capacidad para hacerlo y lo gestionan también privados. En este caso, ustedes están en una gestión privada. Y aprovecho de decirlo para que se desburren todos, ¿no? La educación en este país por la Constitución es pública. Pública. Toda educación es pública. Pero puede ser gestionada por distintas instancias. La mayor parte son gestionadas por el Estado. Sepan bien que la gestión privada ha sido la primera acá en recreo que ha empezado con la educación, el secundario, ¿eh? Y sean agradecidos con eso. Sean agradecidos. Y ustedes los chicos también. No ha sido el Estado el que les ha brindado la gestión educativa a ustedes, sino ha sido la Iglesia. Evidentemente, porque la educación en este país es pública y se ha concedido la gestión porque se han puesto a trabajar en aquellos, más de 50 años atrás, se han puesto a trabajar fieles de acá, papás, mamás, personas, a la par de los sacerdotes. En aquella época estaban los padres irlandeses. Y ellos han armado ese colegio, ¿no? Gestión privada. Y que hay que saber agradecer. Que lamentablemente no lo suelen agradecer, ¿no? Fray Mamerto Esquiu también ha sido formado en aquella gran escuela de la Quintana en la ciudad, ¿no? Era la única educación que se podía brindar. Y ahí se formaban los chicos de aquellos tiempos. Y después él fue el mismo que después hizo gestión en una escuela pública que había también en Catamarca que se abrió. Y lo llamaron a él para que la llevara adelante. Se dan cuenta, la iglesia, nosotros, por la fe católica que tenemos, hijos de San Roque, devotos de San Roque, hemos tenido que asumir en aquella época la educación de los niños. Hay que ser agradecidos con eso que se ha recibido. Hoy no podríamos estar acá si no fuera gracias a aquellos pioneros que supieron dar la vida por la educación. Por la educación de las futuras generaciones. De las que tenían ellos ahí y los que tenían que venir después. Así también ustedes hoy, queridos chicos, disfrutan de ese establecimiento, de esa institución educativa. Aprovechenla. Y aprovechen sobre todo esa impronta que se les da desde la fe. Porque si nosotros como iglesia seguimos sosteniendo ese establecimiento educativo, es porque queremos evangelizar. Queremos anunciar a Jesús en medio de los chicos. Y si el papá y la mamá los han puesto en ese establecimiento, es porque el papá y la mamá quieren que ustedes profundicen la fe. Que ustedes sean antes que nada verdaderos creyentes. Que terminan siendo discípulos misioneros de Jesús. Eso es lo que pretendemos. Por eso le he pedido a las hermanas y ellas con qué sacrificio han asumido esta tarea. Que puedan motivar, que puedan insuflar ese espíritu cristiano a la labor educativa. Que no sea solamente llenarlos a ustedes de conceptos, sino sobre todo de forjar en ustedes un corazón semejante al de Jesús. Un corazón servidor. Un corazón agradecido con Dios. Un corazón de verdaderos patriotas que van a saber dar la vida por las nobles causas de nuestra patria, de nuestras familias, de nuestros sueños. Eso es. ¿Se entendió a los adultos lo que estoy diciendo? Por favor, repítanlo. Convénzanse. Díganlo a otros. Explíquenlo a ustedes, chicos, también. Quizás el día de mañana también ustedes, si forman una familia, un hogar, digan, ah, yo me formé en el CEPIC. Yo también querría que mi hijito, mi hijita, nuestros hijitos, vayan también a esta institución. ¿Se dan cuenta? Así se transmite de una generación a la otra. Pero sobre todo es por el valor de la fe. Porque en nuestras instituciones eclesiales, como puede ser este establecimiento educativo, vamos a transmitir los valores del Evangelio. Un verdadero humanismo. Una verdadera imagen del hombre en su condición de varón y de mujer. Eso vamos a hacer. Le vamos a enseñar una educación integral. Abordando todas las facetas de la vida. Eso ofrece esta institución educativa. Que lamentablemente otras lo están haciendo bastante mal, ¿no? Porque están mostrándonos una visión sesgada, parcial del ser humano. Y eso va a confrontar, eso va a confrontar, eso va a hacer ruido en la sociedad. Mucho ruido. Pero ojalá que nuestros chicos, nuestras chicas de nuestra institución, con sus docentes, puedan tener una mirada integral de lo que es la vida humana. Y esa mirada integral la tenemos solo si nos miramos desde Dios. Pero cuando nosotros a Dios lo escondemos en un rinconcito y queremos hacerla nuestra, todo se nos va a caer a pedazos. Todo. Si queremos afrontar una sociedad que sea sólida, miremoslo a Dios, dejémoslo a Dios ser Dios. Déjense instruir en la fe y van a ver cuán felices van a ser. Cuán acertada va a ser la vida. Cuánto bien van a poder hacer. Fray Mamerto Esquiu fue un pionero en esto. Fray Mamerto Supo, en primer lugar, en el ámbito, porque él ha llegado a ser diputado, siendo joven como era, lo han pedido y estuvo metido en ese servicio de la política incipiente de la patria. Estuvo ahí como fraile y siempre ha presentado a Jesucristo. Siempre ha presentado. Él dice, si yo a alguien voy a anunciar, siempre es a Jesucristo. Delante de los diputados, de los gobernadores, de los presidentes, siempre a Jesús. Le ofrecían cargos, incluso cargos eclesiásticos, y supo renunciar a eso, ¿no? Como ser arzobispo de Buenos Aires. Porque Jesucristo, ese Jesucristo pobre, ese Jesucristo servidor, ese Jesucristo hermano de todos, era mucho más importante que un cargo, que una tarea. Incluso una tarea eclesial, ¿no? Entonces tenemos que aprender mucho de nuestro querido Fray Mamerto, todos. Así que esmérense de leer, de leer. Cuando salgan, aquí hemos hecho un hermoso, yo ya lo escribí, lo leí, lo corregí, un libro sobre Fray Mamerto que ya se publicará. Entonces, una cosa más sencilla, más para que se pueda llegar a todos y conocer la figura de Fray Mamerto. Y de esa manera estará muy contento nuestro querido patrono San Roque, porque vamos encontrándole la vuelta a la cuestión y vamos siendo cada día más fieles al Señor. Pues bien, vamos a continuar con esta celebración, pidiendo por supuesto a nuestro querido San Roque que le interceda poderosamente delante de Dios para que nos liberemos de esta pandemia. Que podamos decir, ciertamente San Roque, hemos sentido, hemos experimentado, no solo acá en Recreo, sino en toda la provincia, en toda la patria, hemos experimentado tu intercesión, tu súplica, tu petición delante de Dios para que nos veamos libres de estos males, pero que nosotros le ofrezcamos a cambio un cambio de conducta. No se trata de seguir siendo los mismos. El Papa Francisco nos ha dicho, de esta crisis mundial, o salimos mejores o salimos peores, iguales nunca. ¿Y cómo tenemos que salir? Mejores, todos. Mejores cristianos, mejores varones, mejores mujeres, mejores ciudadanos, mejores apóstoles de Jesús, discípulos, siempre mejores, mejores papás, mejores mamás, mejores jóvenes, adolescentes, mejores ciudadanos, mejores granaderos, todos. Todos mejores. Por eso estamos aquí a la par de San Roque, pidiéndole que realmente de esta situación tan dolorosa de purificación, salgamos todos mejores hijos e hijas de Dios, que así sea. Gracias.